La salida pasa por la convicción de que los acuerdos siempre se provocan cuando las partes se mueven de la posición original. Moverse nunca significa dejar de lado las posiciones originales, sino en la vocación de buscar el acuerdo, encontrar el punto de inflexión que contribuya al interés general de la Nación, del país, al interés general de la situación de la inflación, pero también al interés particular de los trabajadores que han convenido una fórmula muy positiva para los trabajadores de la bebida. Es una fórmula que surge del intercambio de planteos que nosotros trasladamos de la FOEP y de posiciones que ha asumido el Poder Ejecutivo. Esa fórmula, como ya dije, es el movimiento de ambas partes en la búsqueda de un acuerdo, son temas conversados con la FOEP antes de llegar a estar en negociación y lo que estamos tratando de hacer es un puente entre la FOEP, el Poder Ejecutivo y el sector empresarial a los efectos que en las próximas horas esto termine con la firma de un convenio en el Consejo de Salario de la Bebida que se estaría convocando en las próximas horas si esto avanzara.